La luz que pasa del objetivo hacia la cámara es controlada por un osturador. Dependiendo del tiempo que dejemos el osturador abierto, entrará más luz o menos luz. Tenemos que diferenciar entre velocidades rápidas y lentas. Las rápidas son a partir de 60, o sea 60, 80, 100, 125. Estas velocidades dejan entrar menos luz, pero tienen la ventaja de que congelan el movimiento. Se usa por ejemplo en días muy soleados, donde tenemos más luz de la que necesitamos, en fotografía de deporte, o por ejemplo fotografía donde queramos congelar el agua, por ejemplo el chorro de una fuente. En el caso de que queramos congelar toda la fotografía, tanto el sujeto como el fondo, tendremos que usar velocidades de 1000 hacia arriba. Por el contrario, las velocidades lentas son menores de 60, 30, 15, o varios segundos incluso. Con estas velocidades es recomendable usar un trípode, porque al mínimo movimiento la imagen va a salir borrosa. Estas velocidades se usan cuando tenemos poca luz, en fotografía de noche, cuando queremos pintar con luz, o cuando queremos darle al agua un efecto de seda. Jugando con las velocidades podemos conseguir efectos, por ejemplo el barrido fotográfico. Esto consiste en congelar el sujeto en movimiento, pero que el fondo eche borroso. Para esto necesitamos velocidades lentas. Enfocamos el objeto que se va a mover y que queremos congelar, y seguimos su movimiento con la cámara. También podemos pintar con luz. Para esto solo hay que poner la cámara sobre un trípode y bajar la velocidad. Para hacer la foto en un lugar oscuro con un solo punto de luz. Puede pasar dos cosas. Uno, que no nos queramos ver. O dos, que sí. En el caso de que queramos vernos, tendremos que usar flash. El flash se va a disparar en el momento en el que pulsemos disparador. Después de ese fuegonazo vamos a poder movernos todo lo que queramos, hasta que el obturado se cierre.